Bueno, a todos unidos, a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 11, así que os dejáis vuestro súper último like, que podéis suscribiros, tenéis también en la descripción, y estamos con Baraka, el nuevo Baraka, el que ya hacía daño de antes y ahora pues mucho más daño, es increíble, ahí está, bueno, mirad, eh, nada, 500 de daño, apenas, jajaja, su armor breaker, apenas, eh, rotísimo, rotísimo, una pasada, ya hace daño de por sí. Sí, pues imaginaos, lo único malo que tiene, ya sabéis, tiene poco alcance, un personaje que tiene poco. ¿Cómo no me ha entrado? Le podría haber quitado otros 500, eh, increíble, el daño que le acaba de hacer a este pobre hombre. Eh, habéis visto, ¿no? Que es apoyonante. ¡Uf! ¡Uf! ¡Mabroda! No. Vale, metemos presión, todo lo posible. 1-1 es muy rápido. ¡Ay! No pensé que iba a salvar a Zero. El breaker. Hostia, le he pegado de pleno, eh. ¿Qué haces? What the fuck? ¡Ay! Pero... ¡Pero bueno! ¡Qué mala suerte tengo! Espérate, que le queda un toque. Espérate, que le queda un toque y aún me la va a liar. Espérate. Espérate, que le queda un toquecito y aún me la va a liar. El chaval. Espérate. Moina, in tu brutality. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Cuánto dolor. Oh my goodness. Uf, buenísima, eh. Buenísima. Bros. Vale, siguiente combatillo. Vamos allá, Sparrow. No. Ya se está empezando a alejar. Ya sabe que su personaje es de alejarse y el mío de acercarse. Lo tengo bien jodido, eh. Es un matchup bastante... Bastante jodidito. No lo voy a negar. Vale, buena. Buena. En la esquina está muy jodido. Si le hago un combo... ¡Ay, pero bueno! ¡No! ¡Ay, mi padre! ¡Ay, mi padre! ¡Ay, mi padre! ¡Qué desgraciado soy! ¡Qué desgraciado soy! ¡No! ¡No! No quiero perder, eh. Que llevo al gran baraca, tú. No quiero quedar mal. No, por favor. ¡No! Está remontando, se viene. ¡Uf! Ya venga. Se puede, joder. ¡Venga! ¡Here we go! ¡I am the Angel Hunter! ¡89! ¡89! ¡Teleporto! ¡No! ¡Oh, qué buena! ¡No! ¡Ay, qué bueno soy! ¡Qué broma! ¡Joder! ¡Qué remontada, tío! ¡Por Dios! ¡Qué remontada! ¡Buena! ¡Oh, this is what I hurt! ¡My brother! ¡Hostia, qué bueno es el nuevo baraca! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Ay, lo podría haber matado, pero quería hacer el Brutality. Vamos a hacer el Friendship, que no lo he visto. No lo he visto en persona. En vídeos normales, sí. Me parece una mierda que te... ¿Qué es eso? Es que, ¿qué es eso? Acá un trozo de tarta, no, no. Vale, siguiente combatillo. ¡Vamos, Jack! ¡Round one fighter! Ok. Buena. ¡Hostias! Pensé que a mí me iba a agarrar. Es que hay que tener mucho cuidado, mucho ojo con... ¡Shao Kahn! Ese más tío morado, como el que tengo aquí colgado. Buena. ¡Ay! ¡Ay, qué he hecho! Pero qué mal, por favor, Ángel. ¡No, no! Buena. Muy random todo. Muy random todo, pero bueno, le he ganado. Lo he hecho la desesperada, ¿eh? Le voy a quitar mucho, ¿eh? Mirad todo lo que le quitó. Mirad todo lo que... Hace muchos años, baraca. Es un personaje increíble. Y todavía no es un combo en esquina que quita, pues eso, la vida entera. Si lo tengo en la esquina, que es muy complicado, porque... Cuesta mucho carrilar hasta la esquina con él. Hasta eso, quita mucho. ¿Qué haces? Como un marrón me acaba de hacer. Hostia. No sé si quiero acercar a la esquina, porque sabe lo que hay. ¡Que te haga que ir a por ti, tío! Venga, ¿ahora qué? ¡Pero que es una asageración! Madre de Dios. ¡Qué partidukis! ¡Qué partidukis! ¡Nana Fontaneda! ¡Vamos! ¡Vamos! Siguiente combatant. Vamos allá. Cuidado. Cuidado. Es bueno el rabo. Bueno, pues ya hay un cómbito. ¡Buena! No, bajamos el Cruising Below del agarre. Pero me lo quiero guardar para la esquina si llego a la esquina. Ya, está. Telefón. Hay unas manitas baracas de princesa. Es que hasta aunque no gaste las barras, da igual. El tabo, o sea, 300 de daño se los lleva con una barra solo. Es muy exagerado. ¡Mierda! ¡Buena! Tienen mejor salto para acá. ¡Papapam! ¿Vale? Vale, gastamos. Ya le presto un Blow. Vale, buena. Retiles muy buenos. Tiene baraca. Buena. Victoria. ¡Ay! Fuck. Bueno, último combatillo y vamos a Shark. Let's do this. Na, 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 na. 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 Vale. Buenísima. No ha gastado barras. Uf, lo podríamos haber matado en tiempo muy récord. En tiempo muy récord. Eso buenísimo se lo come muchísima gente. Uf, ¿cómo estamos partiendo la pana? ¿Eh, cómo? O sea, yo no llego a agarrarle, pero él sí quiere hacérmela abajo, tío. ¿Qué es eso? Ay, qué mal. Pero, tío, ¿qué haces? A ver. No. Vale. ¡Ay! Que casi se la lío. Vale, buena. Y otra vez que no agarro, pero qué cojones. Bueno. Increíble el combatillo. Increíble los combatillos. Ha sido un vídeo muy, 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 muy bueno, eh. Muy, 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 muy bueno. Muy, muy increíble. Me ha encantado. Así que nada, chicos. Un besito y hasta la próxima. Chao. Muchas gracias por ver el vídeo y recuerda que puedes dejar tu super ultra amigadino like. También puedes suscribirte si te gusta el canal y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo. Recuerda también que puedes apoyarme todavía más dándole al botón de al lado de suscribirse, aquí en donde pone unirse. Y ahí podrás apoyarme todavía más. Muchas gracias por pasarte y pasa un buen día. Chao.